Y no sé si es Batman, al final... Dios le tiene, Dios le tiene. Bueno, vamos con el video de hoy, Neto Flow. Ay, 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 ay. ¿Sabes qué es el hombre supersónico, Neto Flow? No, no. El hombre supersónico. Vamos a presentar al hombre supersónico que está molesto porque le han colocado una antena cerca de su casa. Y él entiende que hace un sonido sumamente raro y él va a mover la explicación de él. Esa temática. Esa temática es explicar el hombre supersónico, cómo él está afectado. Vamos a ver el video. ¿Todavía, todavía? Me quedan minutos. En vivo, en vivo. Paso a explicar el hombre. Tiene una denuncia que lo está quejando. Dice que hay una antena de esas de las comunicaciones que supuestamente lo está quejando. Y él dice el sonido y la molestia que le afecta a él. Yo lo que no sé, que yo no sé, es que las antenas tenían sonido. Según él. Según él, la antena tiene un sonido. Increíble, la cuarentena está poniendo a la gente rápida. Ya tienen que levantar. Trancado. Ya la gente se está ilusionando cosas. Ya la gente se está imaginando cosas. Digo yo. Yo creo que hay que darle banda ya a todo esto. Porque la gente, tú viste un video. Hay gente que ha jugado ya a todos los juegos de mesa. Ajedrez. ¿Tú has visto los...? Paché. Pero lo que a mí me culo. La machina. Oye, el don era loco con la dama china. Vamos a ver el hombre supersónico. Denle ahí. Sube, sube. Yo quiero hacer una denuncia aquí en San Francisco Macri. Que se está dando una situación. En donde hay una casa. En la vuelta arriba. Allá arriba. En la antena. Una de las casas que están al lado de la antena ahí. Se está dando la tarea de hacer un fuerte sonido. De noche. Y de día. Que no dejan que nadie duerma de noche. Ni de día. Nadie está tranquilo con ese sonido de ese aparato que hay allá arriba. Eso es un escándalo insoportable. La gente no sabe lo que es que está sonando. Ese sonido. Hace enferma a la gente ese sonido. Ese sonido produce una vibración. Que le va directamente a los pulmones. Y le causa infección en los pulmones. Esa gente tiene mucho tiempo ahí. Desde que empezó la cuarentena. Antes de la cuarentena. Estaban ellos sonando ese aparato. Una especie de arma sónica tienen ahí. En la antena. Yo le hago un llamado al presidente. Le hago un llamado a los cuerpos castrense. Que busquen una solución pacífica a eso. Porque ya eso está en su último término. Y si de lo contrario las autoridades. No toman caitas en el asunto. Nosotros el Frente Amplio. Vamos a tomar una solución bélica. En contra de ese sistema que tienen allá arriba. ¿Cómo que suena? Eso suena durísimo. Suena un... Tiene diferentes tipos de sonidos. Tiene un sonido que vibra. Eso suena así. Eso causa la vibración de ese aparato. ¿Cómo que suena? Eso suena durísimo. Suena un... Tiene diferentes tipos de sonidos. Tiene un sonido que vibra. Eso suena así. Eso causa la vibración de ese aparato. Causa enfermedad. Y yo juego lo que sea. Que eso tiene que ver con el COVID-19. ¿Dónde fue? Eso está ahí todavía. Todos los días. Eso suena... ¡Eso suena! ¡Eso suena! ¡Eso suena! ¡Eso suena! Señores, señores Ay Jehová Se le olvidó llamar a los Power Rangers También a el que llame A Sol y los Power Rangers Que están También a la Vega Mundial Atención Ay Dios mío Y es el COVID Ay Dios mío No, yo no le dije Los Power Rangers Los Caballeros de Zodiaco Hasta los rugas en pañales Van a llegar ahí Si el hombre está haciendo la denuncia de la antena Que vayan y pasen por allá Que tienen que averiguar cuál es la empresa Que tiene la antena ahí Increíble Que pasen por allá, en la Duarte Arriba Que yo soy de la Duarte Arriba Pasen por allá, la empresa que es dueño de esa antena Cuando no esté Porque si está ahí Enfermando los pulmones Ay Dios mío Uno se ríe Pero si la denuncia es seria Que pase la empresa telefónica Ay los sosobrosos ¿Por qué no se llamó así? Tenemos que quitarle el nombre No, no, no 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 Señores Hasta mañana Hasta mañana No, no No, no No No